muy buenas tardes amigos y amigas aquí continuamos con un vídeo más esperando que les guste pues aquí continuamos aquí vamos a hacer una caminata aquí con don ramón pues claro mi esposo y yo y holguita así es pues como ya lo dijo claris estamos nuevamente en un vídeo gracias por estar ahí pendiente siempre salvador go pues aquí vamos a acompañar a claris mi persona y olga pues queremos que ustedes también nos acompañen porque vamos a caminar y pues veremos que podemos hacer en el camino y que podemos encontrar así que vamos a empezar a caminar así es para allá y pues vamos a hacer un caminata para ver qué podemos encontrar porque ya hoy ya es tiempo ya hay mangos cualquier cosa podemos encontrar ahorita vamos a una rebusca de los mangos sí ahorita vamos a ver cómo es raro que comamos mangos es raro que comamos mangos para el desayuno para las noches y para la cena sí no pero sabes que para ahí por donde vamos hay una clase de mango que se llama mango de coco mango de coco es un mango como de la corte de su cabeza casi no yo he visto el coco piña no es que el mango así grande así es ajá ese es yo casi me quedaba lo que hice yo le he casado ya lo he visto ya he estado mango si bien digo ya que ha pasado un poco mango si pues esperamos que encontremos mango ahora porque para poderlos mostrar esa clase de mango cuando está maduro por no cuando está bien maduro por fuera ya está estuco por dentro yo creo que si vamos a encontrar más de algunos para poder mostrarlos allí a cámara si cabal y pues ahí aprovechando pues vamos a ir a echarle el café si por ahí el día más adelante pues podemos también porque ahí vas preparada para el café ah yo si yo si yo también no yo yo he preparada porque hoy no tomé llevo necesidad ya ahora si voy yo yo hoy todo el día no he podido tomar ese café no he tomado el café no he tomado el café en la mañana si no en la tarde no y a mediodía y casi vamos casi por toda la orilla del río porque mira por allá nos recomendamos hay que ver a la zaira mi amigo ah de verdad la zaira aquí o sea lavaba o grababa lavaba y grababa porque aquí también del verbo lavar ropa no hombre pero y el verbo grabar ajá le vamos a mostrar aquí a la zaira porque a la zaira no porque le vamos a mostrar a ella que aquí lavaba y yo vine una vez a grabarle aquí cuando ella vino a lavar con la mamá ahhh que ya se voló un salón de fiel lazada ahhh no pero éste lo dejo a vos pues éste lo pues éste lo me acuerdo cuando venía a lavar con la zaira y le dije a lavar venías a lavar con el fiel si y aquí veníamos a la casa de la zaira y le dije pasas y le dije pasas que hacías es un secreto entre las zairas el secreto del amor no hombre que lo cuente si yo estaba en la zaira y le quería dejar comida y le quería dejar comida si que hacían pues ah no se puede decir no te crees en el inicio ya ves solo allí no me cuento yo a la cámara nomás nadie más va a oír solo el amigo este todo no no nosotros no no yo le digo bueno que éramos pescado también de ver pescado pesqueando yo también es buena para pescar yo también es buena para pescar yo me lo pago allá en la en la yo los pesco en la cacerola ¿tú lo vas a cortar pues? no es que no puedo cortar porque son secretos de la calle ¿me se la llevan conmigo? ¿me se la llevan conmigo? ah ya se cuál es el secreto que vos te comías todas las conmigo me cogí un pescado no ah 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 no ah ah no ah no 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 Algún día vamos a venir teniente a pescar. Así como aquí es fácil para el pescado, solo se le quita un chiflón de agua y el otro se queda seco. Ah, pero al menos se quita este, este de aquí y coge aquí, pero chiquitito. También puede quitar este y correr aquí. Sí, pero se busca el que más se... Si se pone, se busca el que más se... No, hombre. Se pone, se busca. A mí se me hace creer el dedo. Se busca el pedazo que se vea que tenga más pescado. Eso es lo que me dice. Aquí hay con rejos. Bienvenido a ver y vamos a ver si vas allá. No, si me han dado miedo, papá. No, hombre, mejor sigamos caminando. Sí, mejor sigamos. Pero busquemos el camino. Mira, ahí está el primero, me va, ¿qué te dije? Va a agarrarlo. Sí, es grande. ¿Qué? Toma, no. Con quién, mire, camina como... Agarrarlo, que ahí está. Agarrarlo, que ahí va. Bien, hombre, allí brincó. Allí brincó. Ay. ¿Qué? Agarrarlo, agarrarlo. Lo agarré no sé. Amor, para que veas que yo te dije que sí, es lo bueno para agarrar pescado. Agarré no sé. A prueba, ¿verdad? Un camarón, vea. Tres tortillas, o como digo. Ah, pues no se lo debe. No, hombre, entonces sí, fíjate, me estoy animando. Te dejamos ir. Me estoy animando a pescar, dejadlo. Es chiquito. Es chiquito. Mira, pero aquí mismo lo vamos a dejar. Malo, gran susto, creo que me voy a cerrar el dejado con el dedo, me lo voy a llevar. No, hay que ir a la crianza. No, si hubiera un lugar donde poder pescar. No, sí hay lugar donde el río, van a decir, pero no, yo te digo, si hubiera un lugar donde el río. ¿Puedo hacer un pedazo de seccha? Sí. ¿Puedo hacer un pedazo de seccha? Yo sé que bastante a los japoneses le gusta lo que es pescar. Sí, también es bastante pesante, le gusta lo pescar. Sí, a mí me gusta pescar, pero en día es bastante. No, a mí me gusta pescar, saca pescar. A mí me gusta pescar. Ah, bueno, ya hagamos la muestra de si hace espuma. Ah, el, 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 el. Yo ni una vez he visto cómo lo hace, la clara es que ya he hecho. ¿Sabes? Demostración. No, espuma. No, la mayarilla, dijo. Ah, la mayarilla, hermana. Ah, qué es algo raro, vea. ¿Qué es? ¿Qué es Kevin? Uy, qué es algo raro, le hacía. Ajá. ¿Cómo no hace algo normal? Se siente liboso. Pero es espuma. Sí, hace espuma. Olga, para que te bañes. Sí, pero esta buena buena. Anda y le para la escuela. No te bañamos. No, si hace espuma, mira, la mayoría de gente con esto, antes, pa, en mi tiempo yo creo que lavábamos con eso, pero hoy, hoy ya no. ¿Tienes tiempo que ibas a lavar? Sí, antes, no, en serio, antes la gente con esto lavaba, que no te olvides. A ver, que no te maté. Bien. Conmigo, ya. Con la caspa, el chocotas, la semilla, ya quedan. Las hamacas, que casi llegamos en el pandal, a ver cómo los hacen. ¿Ese? ¿Dónde está? No, no, aquí no. No, no, aquí no. Mira, para la palma, el chico, madre. Ají. Papá, pero no vamos a tener. El pandal se conoce como chiche de India. ¿Por qué? Porque es este... ¿Y las habitas cómo las conocen? ¿Cómo habita el chiche de India? Mirad, ahí está una fruta. Ah, bueno. Pero están ácidos. ¿Qué hay, no? ¿De gorro, qué hay? ¿Con las arifas? ¿Con las arifas? No, hombre, como así vamos a coger café, ahí está salida, aquí lo pasamos. Pero lo pasamos a rellenar el agua. Ajá, vaya, aquí hay colores de la familia, la trae, ¿verdad? Pero esta ahí está en este. Bueno, esta también está en la meñita. O de carnita. No, bien. No, no me grapa nada. Sí, no, 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 no. Es tan difícil. No, es un proceso, no, para descubrir. No, hombre, está en este de moco. No, este, no sale todavía. Queda pegado. Dejemos la alcantura, después lo vamos riendo. ¿Hacen de eso? Deberíamos estar buenos. ¡Qué mente, cua! ¿Por qué no vamos a venir ahí a esa poza? Ve, ahí hay mango, conocido como de oro. ¡Ah, mango de oro! ¡Mango de oro! Vaya, esos pangos que la hubiéramos hallado, entiendes? No, hombre, vamos allá a buscar. Un pleito, ¿verdad? ¿Verdad que aquí bajaba, María la lavaba? Más antes. Cuando María la vivía por ahí. ¿Bajaba a lavar? ¿Estas qué son vos, papalaranga o llame? No, este es llame. Es llame. Es llame. Es llame. No, es un secreto que yo guardo ahí allá. ¡Ay! Con la bolga ahí, que tiene un secreto con la paja. ¿Por qué? De la Saira. ¡Ah! ¡Sala Saira! Con la Saira le vamos a preguntar. ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuándo regresa el salvador? El primerito video que hicimos, pasamos aquí, por este pozo. El primerito video de todo. De todas las series. De todas las series. ¿De qué? No, pues no. Fue en esa primer serie. Yo creo que fue en el segundo video, porque... El primero fue todo lo de presentación. ¡Ah! Ya me salieron de TCS en... TCS en vos. ¡Ay, tú, caballos! Vamos a agarrarlo para terminar de llegar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! Vamos a llenar, ¿ah? No, bolso. A mí me gusta la adrenalina, donde brinca. ¡Ah! 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 No, aquí vamos a llegar. Que nosotros venimos preparados. ¿Por qué me contagiaste vos? No... Tengo unas tazas, vamos a llenar. No, no. Este pozo antes era más abundante. El agua, aquí sí. Ambulante. Sí, yo sí, yo sí venía aquí antes. Sí, la verdad, yo sí venía aquí antes. Pero no. Y a este pozo... ... vinían a traer... Un montón de gente de agua, aquí. ¿Qué te pasa, Olga? ¿Hasta la Olga venís? Sí ¿Venís a Treda, Olga? ¿Cuándo vivís allí? Olga, de verdad que vos vivías aquí, por aquí, cerca. Sí Bueno, ¿y te acordás? Sí, ¿me acuerdas? Bueno, ¿y cuando? Qué bien, a ver. Primero viviste aquí y después en El Salvador. ¿En el otro país? ¿En el otro país? No, sí, aquí nací. Cuando tenía unos añitos me llevaron para abajo, después de allá. Me pasaron para aquí, después de aquí me llevaron para allá. Ya no con mis coordenadas. ¿Y a dónde es mi tía? ¿Dónde es mi tía misma? Allá donde vivía la... ¿La Blanca? Ajá. ¿Quieres ver? Sí, ahí aprovechando, mandándole saluditos a la niña Chele, decirle que la quiero mucho a mi abuelita también. ¡Ay, a Cali! Saluditos, ¿cáles? Saluditos. Me pidió saludos ahí. ¿Quién te pido a mí? Saluditos. Ajá. Pues, aquí pues seguimos siempre con los videos, pues, y allí decirle que no se los pierdan porque continuamos la caminata, pues, y allí nos vamos a tomar otro cafecito y allí nos vemos hasta el próximo. Próximo.